Escuela con Valor es el nombre de la jornada que cada fin de semana se realiza en instituciones educativas de nivel preescolar primaria y secundaria de Toluca a fin de mejorar su imagen. En esta ocasión, la escuela beneficiada fue la Primaria General Vicente Guerrero, localizada en la colonia Los Ángeles donde alumnos, padres de familia y servidores públicos del Ayuntamiento de Toluca, unieron esfuerzos para transformar la realidad de los estudiantes. Esta actividad la encabezó el alcalde de la capital mexiquense, Fernando Zamora Morales, quien expresó a los asistentes. Las tareas realizadas fueron la poda de árboles y áreas verdes, fumigación, además de la pinta y limpieza del plantel, lo que resulta de gran beneficio para más de 1.700 estudiantes de los turnos matutino y vespertino. Esta actividad refrenda el compromiso que tiene en la Administración Municipal 2016-2018 con la educación de niños y jóvenes de la capital mexiquense.